Hola, soy la Cookietti y ven que rica vida, les voy a enseñar a hacer un snack para hacer con los niños. Vamos a hacer unas peras calaveras con chocolate blanco perfectas para Día de Muertos o Day of the Dead. Lo primero que hay que hacer es insertarle un palito a nuestras peras sin tallo. Asegúrense que estén bien sujetas. Ahora hay que derretir el chocolate, es un poco mañoso así que les sugiero hacerlo a baño María. Cuando ya esté derretido, retiramos del fuego y vamos a cubrir cada una de nuestras peras así. Después las ponemos en este hielo seco para que se sequen un poquito. Por mientras se secan, les tengo un tip. Hagan primero sus diseños encima de papel encerado antes de ponerlos en las calaveras. Yo voy a usar fruity cheerios, perlitas, chispitas, almendras que teñen con colorante. A usar la imaginación. Y ahora a decorar nuestras calaveritas. También pueden hacer diseños con un poco de icing. Y aquí las tienen, otra delicia para su altar. Y aunque no se le den Día de Muertos, también pueden hacer estas peras calaveras porque es súper divertido. Acuérdense que pueden encontrar esta y más recetas deliciosas en querricavida.com. Adiós.